Ahí está el hombre, ¿está de dónde bajar su moto de ahí? Ahí está el policial tratando de bajarlo. ¡Ay mi bebé, no le vas a dejar mi comida! ¡No, no, no! ¡No me voy a dejar mi comida! ¡La comida de mi bebé! Ahí está el hombre, mire. ¡Esto es la comida de mi bebé! ¡Eso es mi celibuete! ¡Me voy a dejar mi bebé! ¡No me voy a dejar mi bebé! y hoy amigo venga le preguntó la cosita al señor patrullero cuando la moto cuando las motos oígame porque no quita las motos de la grande intendente como está mucho gusto franklin ferrero pero esta historia de pregunto una cosita porque las motos de 28 están en la ciudad vamos a ver si lo van a hacer vamos a ver si lo van a hacer el producto es porque esas motos también están en la vía pública y deben ser quitadas también vamos a ver si las quitan o no está el mando uber para verlo se fue hey venga la moto enseguida a ver qué es lo que es verdad no venga venga para que todos los caribe periodistas que fue lo que le pasó buenos días que venía trabajando y el muchacho me detuvo me dice que simplemente tengo las motos lisa y me monta las llantas las llantas te explico que tengo una bebé que me colabore que falta un que me dé el tiempo para cambiar la llanta me dice que no no me quiso ayudar simplemente montó la moto le explique que tengo una vez recién nacida que mi medio de trabajo y mi transporte que me colocará en el parte y accediera y simplemente dejarme trabajar le pregunto una cosa amigo hay la 38 hay unas motos parqueadas si siempre la andén de los policías no sabría decirle porque es una zona no parqueo soy estudiante de derecho de la universidad del atlántico tengo una hija recién nacida y me dedico a esto porque no hay más nada no soy malandro no trabaja no tengo un trabajo estable todos los días hago lo mismo pero usted es consciente usted es consciente que tiene la llanta lisa si tengo la llanta adelante lisa soy consciente soy consciente solicité que me colocará en el comparendo y enseguida la implantación fue 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 la única forma que enseguida usted sabe que la moto no no sabía pregunto y las motos están en la vía pública porque no las quitan vamos a ver qué ocurre aquí con la gente por las cosas son como son o dejan de ser vamos a ver quién me responde por él tengo la moto está bien aquí ahí está la grúa llena de motos pero las motos de la esquina no la quitan es la pregunta y yo un ballena nos está firmando obviamente no sé qué hacer que yo sin trabajo no tengo los medios para sacar mi moto me tocará ponerme a delinquir que es a lo que me invitan ellos me invita la sociedad delinquir porque es medio de transporte trabajo me lo dan de quitar entonces tocará delinquir a partir de hoy para conseguir mi transporte y mi comida a la niña pues un delincuente más mucho gusto si me ven las noticias ya sabrá por qué entonces repetimos la ley es para todos ustedes observan la inconsistencia de la ley ahí está al hombre quita la moto de la gente lisa pero no quita las motos que están por quedas allá la pregunta cuéntenme ahí está el publicidad todos pasan por aquí lo que les pregunté que las motos de 38 cuando las quitan de la 38 están en la esquina esto no las quita están ensarmando el operativo porque llegamos nosotros si no estamos nosotros si como el operativo quitando motos la moto en la esquina en esta ciudad pero bueno eso es lo que ocurre en barranquilla vamos a ver qué pasa